Nos vamos ahora a Madre de Dios, han capturado los hostiles de la Amazonía. Esta organización criminal se agrupaba justamente para traficar con madera y blanquear dinero. Logran la captura de 14 integrantes de la presunta organización criminal integrada por exgerentes regionales de flora y fauna silvestre de Madre de Dios y entre otros funcionarios. Trabajo conjunto realizado en la ciudad de Puerto Maldonado y Cusco. Según las investigaciones, esta organización criminal operaba desde el año 2016 en la región de Madre de Dios, realizando documentos que daban la apariencia de ilegalidad para el transporte de madera. Hasta la fecha, el país ha perdido 300 millones de dólares como pérdida económica anual debido a la tala ilegal. Su modus operandi consistía en blanquear, es decir, tratarse de documentos oficiales sellados y validados por la autoridad forestal. Se hace más sencillo eludir mejor los controles y blanquear la madera. El tráfico ilegal de madera es un negocio millonario que es posible por la colusión entre mafias, autoridades forestales, tramitadores, transportistas y muchas veces malos elementos policiales. Hay que indicar que esta intervención se hizo con la participación de 180 policías y 25 fiscales, logrando con la captura de 14 personas y el allanamiento de 21 inmuebles. Además, encontraron documentos de gran relevancia y teléfonos celulares. La policía en Carabahillo interviene un sujeto que agredió a su pareja con un pico de botella. Una cosa de locos. Los efectivos policiales de la Comercería del Progreso en Carabahillo, tras un rápido accionar, logran salvarle la vida a una mujer a 5 minutos antes. Su pareja le infirió varios cortes con un pico de botella rota a la altura del cuello. El personal que cubría servicio de vigilante de puerta, tras ser alertados por personas del interior de un edificio, al costado de las instalaciones con el número 3302 de la avenida Tupac Amarón, El Progreso, procedieron de inmediato a subir al cuarto piso de una habitación, donde encontraron a una mujer tendida en el piso de cúbito dorsal, en un charco de sangre aún con vida. Por lo que se comunicó con los bomberos y centro médico del Progreso, con la finalidad de que envíen ambulancias. Al recibir respuesta negativa, se procedió al traslado en una tolva en un patrullero. Hay un funcionario de Cañete que ha trabajado en todo caso para la municipalidad de Cañete, llamado José Espinoza Peña, que ha sido capturado ayer en La Molina. Estaba siendo intensamente buscado. Veamos la nota. Capturan a exautoridad de Cañete por el presunto delito contra la administración pública. En el momento, el caso fue un escándalo por las constantes denuncias del presunto mal manejo del fondo Finber. De acuerdo con el plan operativo puesto en ejecución a la altura de la cuadra 11 de la avenida Raúl Ferrero del distrito de La Molina, los detectives de la policía lograron identificar a José Antonio Espinoza Peña, quien era buscado por estar implicado en el caso Finber, Fondos de Inversiones de Cañete, el cual era un fondo administrado fiduciariamente que tenía por el objetivo financiar obras en la municipalidad provincial de Cañete. Los recursos de Finber se generaban por el impuesto vehicular, las tasas por el uso de obras públicas y el impuesto de alcabalas. La exautoridad era solicitada por el tercer juzgado penal de Cañete desde el 24 de febrero de este año por el delito contra la administración pública, peculado y sentenciado a seis años de pena privativa de libertad. El detenido fue puesto a disposición del Departamento de Requisitorias de Aerincri para continuar con las diligencias de ley. Y en las policiales no puede faltar una intervención a algún lugar donde están falsificando zapatillas, sandalias, pantuflas, plantillas, bueno. Nueva intervención, una fábrica sin licencia de sandalias y pantuflas. Los agentes especializados del Departamento de Salud Pública intervinieron en el tercer piso de una... Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.